El denunciado, como toda la gente de ese mundo, son unos cobardes, no ha dado la cara, no ha querido presentarse y además ha designado para un juicio de faltas como este a más de media docena de abogados del mundo de Batasuna, del mundo de ETA, los mismos abogados que defienden a los presos de ETA, la señora Arancha Zulueta, el señor John Mancisidor y otros cuantos. Casualmente ayer ingresó en el hospital de Mondragón, casualmente esta mañana a primera hora ha venido a registrar un escrito, pero no ha podido acudir y todo este cúmulo de circunstancias y de casualidades, insisto, no hace más que reafirmarme en que voy a llegar hasta el final, en que este señor y todos los que pretenden hacer lo mismo que el amenazar, coaccionar a los ciudadanos que pretendan presentarse a las elecciones, no les va a salir impune y lo van a tener que pagar ante los tribunales y ante la justicia, porque estamos en un estado de derecho y lo que no puede pasar es que se burlen de la justicia y del estado de derecho, que es lo que hoy han pretendido hacer el denunciado y sus abogados del mundo de ETA. Las tenemos que ir con escolta, precisamente las que supuestamente no hemos cometido en ninguna infancia ni ninguna irregularidad y que se demuestra cómo está y cómo siguen están buscando. De los tres que vamos a participar hay uno que no tiene que ir escoltado, hay otras dos.